Puka Magaru ¡Qué guapito eres! ¡Conepiteos! La buscó, la besó ¡Bam, bam, bam! Pupupupuka, pupupupuka ¡Dote amor, pupú! Pupupupuka, pupupupuka ¡Dote amor, pupú! Puka Magaru La buscó, la besó ¡Bam, bam, bam! Puka Puka en Azte Dragoniana Somos chicas del dragón Empollonas mogollón También bailamos y nos peinamos Y practicamos la natación ¡Uh! ¡Suena genial, chicas! ¡Seguid así! ¡Exploradoras dragonianas! ¡Qué patético! ¡Oh! ¡Pero tienen unos uniformes muy monos! ¡Eh! ¡Quiero uno de esos uniformes! ¡Ya! Siempre hay sitio para una exploradora dragoniana más ¿Y dónde están los accesorios? ¿Eh? ¡Es lo que más mola! ¡Quiero muchas chapas! ¡Más de las que tienen Puka! ¡El uniforme no viene con insignias pico la bambina! ¡Te las tienes que ganar aprendiendo algo o con una buena acción! ¿Haciendo qué? Ya sabes, ayudando a la gente ¿Quieres decir que tengo que ser buena? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues va a ser que no! ¡Haz lo que quieras! ¡Oh! ¡Son preciosas! ¡Inscribidme! ¡Súper guay! ¡Nuevo fichaje para las exploradoras dragonianas! ¡Abrazo de grupo! ¡Uy! 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 ¡Déjame! Aquí tienes Puedes añadirle un poco de brillo de insignias ayudándonos a recoger basura ¡Vámonos! Todo lo que Puka pueda hacer, yo lo puedo hacer mejor Yo puedo hacerlo Es solo un poco de basura asquerosa y repulsiva Tranquila, tranquila ¡Ajá! ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Havin! ¡Puka mira, montároso! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Para mí! ¡Ya he terminado! ¡Rin-Rin! Pues yo no veo nada aquí. ¿Qué? ¿Está justo aquí? ¿Dónde está? ¡Puca! Exploradoras, habéis hecho un trabajo impresionante. Y eso significa que es hora de dar insignias. Pero a ti no, Rin-Rin. ¡Yo también quiero! ¡Dame alguna misa! ¡Soy muy guapa como para enfadarme! ¡Soy muy guapa como para enfadarme! Para la siguiente insignia cazaréis mariposas. ¡Cualquiera puede cazar mariposas! ¡Ay, corcholis! ¡Tengo que entretenerla! ¡Eh, Puka! ¡Desaparece! ¡Ha sido un rescate impresionante, Puka! ¡Te has ganado una insignia colmenera! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Vaya! Sí, bien. Sigue intentándolo. ¡Necesitaré un poco de ayuda! ¡La salsa de las mil guindillas rabiosas! ¡Mira, lo he conseguido! ¡Dame mi insignia! ¡Te has ganado las insignias de Zauri y la de la seguridad contra incendios! ¡Vamos a hacer un brindis dragoneano por Puka! ¡Ibirgura! 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 ¡Basta ya! ¡Ya he tenido bastante! ¡Demasiadas buenas acciones para mí! ¡Demasiadas exploradoras dragonianas para mí! ¡Y demasiadas como tú! ¡Puka! ¡Puka! ¡Ya! 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 ¡No hay derecho! ¡Yo soy la mejor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, me rindo! ¡Jamás conseguiré una insignia! ¡Mira, tú también has ganado una insignia! ¡La insignia de descensos de rápidos! ¡Oh, no me lo esperaba para nada! Quiero darles gracias a la Academia de las Exploradoras Dragonianas y, por supuesto, también a mí misma. Yo soy la mejor, porque si no fuera por mí y mi... ¡Ey, rescatadme! ¡Venga, vamos! ¡Seguro que conseguís otra insignia por esto! Soy demasiado perfecta para enfadarme, soy demasiado perfecta para enfadarme. Y nuestro equipo es el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!